Los desafíos, bueno, vamos a hablar de los desafíos grabando Pasión de Gavilán. Es que es una historia escrita para grabar a una sola unidad, para explicarle un poquito a los televidentes. Bueno, a los televidentes y quienes nos están viendo por la página. Hoy en día se graban a tres unidades para poder cumplir con el número de escenas y con los minutos diarios para que sea una producción rentable. En un tiempo determinado. Hoy en día se escriben las historias pensando en esas unidades. Es decir, actores que graban en un lado, actores que graban en otro y uno que otro cruce, pero manejable dentro de un tiempo. En ese momento eso no estaba escrito así. O sea, esto era todos en todas las escenas. Y eso hizo que básicamente duráramos un año grabando. Porque pues era, Julio Jiménez no iba a escribir de otra forma y en eso él fue súper claro. O sea, esta es mi forma de escribir. Se paró desde lo grande que él es como libretista. Lo único que pedía mucho de respeto era con el tema de las grabaciones. Teníamos una bebé grabando con nosotros. Entonces era súper estricto con eso. O sea, como la bebé graba. Si tiene que conseguirse cinco veces, si se consiguen cinco veces, no me importa. Pero la bebé solo graba tantas horas y de tal a tal hora y la sacó de escenas nocturnas. Esa es una particularidad de Pasión de Gavilanes. Todo era nocturno. Cuando estás en estudio, pues es fácil. Todo lo ambientas noche y lo grabas. Pero cuando estás en exteriores, pues la noche es como un poco compleja de falsear. Entonces tocaba dividirse en esas jornadas. Cuando trasnochábamos mucho, obviamente empezábamos más tarde. Entonces se podían hacer las escenas de noche, tu mundo acoplarte tú a poder dormir de día para descansar y poder llegar a la noche con la disposición de estar en la escena y de grabar y la letra y todo lo que significa hacer la producción. La otra dificultad grande en lo particular, reitero el tema de los caballos. Tuvimos como dos meses de un entrenamiento previo. Pero como lo que sucede en el tiempo es muy rápido, igual hay que cumplir con unos minutos de grabación para que el editor después tenga tiempo de sentarse a hacer las maravillas que hacen también. La adrenalina de JAL 100 lo hice un par de veces. Un par de veces, lo cual después generaba bajarme el caballo llorando con las piernas que me temblaban. No podía caminar y literal tomarte un... Porque ya la siguiente escena decías, es que no me monto. Volviendo a las dificultades, bueno, el clima, sí, tocaba parar muchas veces. Entonces, por lo que te digo, venía la neblina, no se veía nada, no podíamos hacer nada. Entonces, paremos. Porque obviamente no podíamos grabar bajo la lluvia, porque la continuidad se volvía nada. Usábamos mucho material, mucha ropa de gamusa y de cuero. Entonces, la gamusa y el cuero le cae una gota y ya se ve una mancha de aquí hasta aquí. Dificultad, explicarle a mi hija, Isabel tenía tres años, estaba muy chiquita. Explicarle a mi hija, pues qué, por qué mamá no estaba en la casa, por qué mamá casi no estaba, por qué estaba por fuera. ¿Cómo se lo explicas? Pues llevándote las grabaciones, que viera que tú esa era parte de tu trabajo. Ya más adelante, pues enfrentarte un poco a situaciones que vivimos fuera del set de grabación, cuando empieza un reconocimiento maravilloso, pero a la vez un poco excesivo en el sentido de que cuando ya tú estás todo el tiempo metida en la pantalla con las personas, de alguna forma quien te ve siente que tú le perteneces. Empiezan a enfrentarse a esos momentos de... Estoy en este momento disfrutando una cena con mi esposo, o sea, dame un rato que ahora todo bien, ¿no? Nos tomamos una foto, te doy un abrazo, pero dame un ratito, ¿sí? Empiezas a enfrentarte con esos momentos porque ya estás dentro del mundo del otro en los que no eres... Yo no soy tuya, ¿cierto? Yo, como suelo hacer en mi vida, trato de gozarme todo. Entonces, no le pongo como el misterio y lo... Y todo lo... Mamo gallo, como si me amarranquilla y tomo el pelo. Y digo, espérate que es que tengo aquí la cebolla, tú espérate que ahorita que me limpien, me pueda limpiar el diente, me tomo la foto para que no me salga ahí la cebolla, ¿sabes? Siempre como tratando de buscar el humor a las cosas para no volver algo de eso. Al tener tantas horas de trabajo, pues, bueno, no puedes hacer lo que te gusta. A mí me encanta hacer ejercicio. Comedianamente ahí antes en el set, entonces se movía uno o hacía algo, o se entregaba uno físicamente para poder salir, llegar a ser activo. Pero ejercicio como tal, pues, no había tiempo. Si no había tiempo para tus hijas, tu hija, tu relación de pareja, que es lo más cercano... Ya, creo que ya. Si me acuerdo de otro, te digo.